Presidente, ¿podríamos los mexicanos saber las causas de la dimisión del exministro Eduardo Medina Mora y saber si usted ya pensó en la terna de los personajes que puedan sustituir a este exministro y para cuándo enviaría en la próxima semana esa terna a la Cámara Alta? Pues yo lo que sé, porque corresponde al Poder Judicial y a la fiscalía general, yo lo que sé es que se abrió una investigación en la fiscalía, no conozco los detalles, no conozco el expediente porque no me corresponde, supe que hubo una solicitud de información a la unidad de inteligencia financiera y se envió la información a la fiscalía general de la República y que el ministro tomó la decisión de renunciar. Eso es lo que sé. Sí me corresponde la presentación de la terna, lo estoy analizando. Bueno, son 11 ministros que integran la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 11. De modo que ahora hay 10, no dejan de hacer su labor si son 10, no es un asunto que amerite quien no va a tener el Estado. No hay que resolverse pronto. Además, debo de tomarme mi tiempo para que la propuesta al Senado sea de lo mejor, sobre sobre todo poniendo por delante la honestidad, 99.9, honestidad, y el resto conocimiento y deseos de trabajar. Sea hombre o sea mujer. Sea hombre o sea mujer, honestos, mujer o hombre. También creo que hay de los diez ministros tres mujeres o dos, dos. Por eso casi es un clamor la propuesta que la terna sean mujeres, pero todo eso lo estoy analizando bien. Gracias. 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 Gracias.